La Eurocámara es la única asamblea parlamentaria multinacional del mundo elegida por voto directo de los ciudadanos. Define leyes que inciden en las políticas sociales, económicas, de derechos humanos y de cambio climático de los 27 países del bloque. Tras los resultados que favorecieron en Francia el avance de la ultraderecha, el presidente Emmanuel Macron reconoció la derrota de su espacio en manos de Marine Le Pen, disolvió la Asamblea Nacional y adelantó las elecciones para el 30 de junio. En España, el Partido Popular fue el más votado, mientras que el ultraderechista Vox quedó en tercer lugar detrás del PSOE. Aún así, Santiago Abascal pidió al presidente Pedro Sánchez que imite a su par francés. Queremos hoy pedirle una reflexión y que haga como han hecho en otros lugares, en Francia y en Bélgica, y que disuelva las Cortes Generales y que convoque de nuevo a los españoles a las urnas. En Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, celebró los resultados que la favorecieron y ahora apuesta a levantar su perfil político en la próxima legislatura comunitaria. En España, el opositor partido ultranacionalista se impuso con el 26% de los votos sobre el gobernante partido democristiano, mientras que en Alemania, la formación ultraderechista obtuvo un segundo lugar, aunque con cuestionamientos en las calles de Berlín. «Ich bin sehr entsetzt, obwohl ich es schon erwartet habe. Aber ich habe doch gehofft, dass die AfD nicht so viel Auftritt kriegt nach dem, was alles passiert ist. Also da bin ich schon, ich bin auch selber Ostdeutsche, ich bin da schon ein bisschen sehr entsetzt. La Comisión Europea es el brazo ejecutivo de la Unión Europea. Su presidenta, Ursula von der Leyen, que apuesta a su reelección, abogó por una construcción política con socialistas y liberales para enfrentar a la ultraderecha. Y para analizar el impacto de las elecciones parlamentarias en la Unión Europea, dialogamos con un especialista en el área y esto decía. Vemos una consolidación e incluso un aumento del porcentaje de votos que obtiene la derecha extrema, que viene creciendo en los últimos años. Obviamente los resultados varían por país, pero en algunos países, obviamente Francia es el caso más extremo, les ha ido muy bien, les ha ido excelente. Entonces, por supuesto, eso genera preguntas sobre cómo va a ser la conformación del Parlamento Europeo cuando tenés adentro un grupo significativo de euroescépticos, de extremistas, cómo va a ser la relación entre la Comisión Europea, que es como el Ejecutivo, y el Parlamento Europeo. Yo creo que la inmigración es uno de los grandes temas que atraviesa el continente europeo, es una de las grandes explicaciones de por qué le va bien a los partidos de extrema derecha. Hay divisiones, perdón, en lo que algunos de estos nuevos diputados piensan sobre la ayuda a Ucrania. Entonces eso también genera una posición menos clara de Europa frente al conflicto en Ucrania. El triunfo del partido de derecha, del de Marine Le Pen, que ya no está dirigido por ella, pero donde ella es obviamente la figura simbólica muy importante, debilita a Macron, como todavía tiene tres años de gobierno. Yo creo que la apuesta de Macron, que es una apuesta muy arriesgada, porque a la derecha le podría ir bien, y él verse obligado a hacer una coalición, o incluso a cohabitar, como puede pasar en Francia, a cohabitar con la derecha. Yo creo que la estrategia de Macron es poner a los ciudadanos franceses blanco sobre negro. Bueno, ustedes votaron a la extrema derecha para el Parlamento, a ver si la votan ahora para el Parlamento francés, que ya tiene consecuencias más inmediatas. Yo creo que es una jugada arriesgada por parte de Macron.